Me llamo Ana Gabriela Ortiz Ramírez, del Grado Prejardín. Hoy voy a hacer el experimento del lápiz que se rompe en cuatro pedazos. Empecemos. Un vaso, el agua, el alcohol y el aceite. Llenamos nuestro vaso con agua, introducimos nuestro lápiz y no pasa nada. Al inclinarlo notamos que el lápiz se parte en dos partes. Sacamos el lápiz y agregamos nuestro aceite. Al introducir nuestro lápiz notamos que no pasa nada, pero si lo inclinamos notamos que se parte en tres pedazos. Retiramos nuestro lápiz y agregamos nuestro alcohol. Aquí notamos el agua, el aceite y el alcohol. Al introducir nuestro lápiz de frente notamos que no pasa nada, pero si lo inclinamos notamos que el lápiz se parte en cuatro partes. Una, dos, tres y cuatro partes. El efecto del agua con el alcohol y el aceite hacen que nuestro lápiz, al inclinarlo, se el agua con el alcohol y el agua con el agua con el agua con el agua.